hoy como es habitual estamos con el doctor lisbo justos bienvenido doctor y bueno cuál es el tema que vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar de reumatología pero no sin antes agradecerle a todas las personas que tuvieron a bien llamar que todavía siguen llamando pero valga la pena recomendarles algo nosotros nos regalaron dos oídos uno para oír y otro para escuchar llegó una persona y la voy a citar con nombre propio porque la pueden llamar es conocida es una gente de la policía de turismo entre conversaba y conversa viene me contó que su niño que tiene cinco años un coeficiente bastante importante llevaba cuatro semanas sin ir al colegio las profesoras lo venían llamando y en llamando a la mamá llama a lesandra y obviamente ella preocupadísima porque un día que casi se le mueve un ataque de tos asfixiado y por falta de escuchar porque ella ha participado en un poco de de reuniones tanto de azoturismo como de turismo en general donde yo siempre vengo hablando del tema porque no hay ningún sitio ningún lugar donde yo no esté hablando del tema en razón de la necesidad que tienen los colombianos y todo el mundo en general de conocer la importancia de la ingesta de esta agua mineral natural y de obviamente el aprovechamiento de las aguas termales minero medicinales cuántas mamás cuántos papás sacrificándose saliendo de noche a la clínica con el niño con la niña hacerle una nebulización por falta del conocimiento con esta agua tenemos los resultados para mostrarlos y lo podemos demostrar aquí o donde quieran que haya problemas de esta índole qué por qué pasó esta semana desde el miércoles obviamente y ojalá anoten mi correo porque hubo cuando yo ya salí de aquí ya habían como 10 llamadas todos los días he recibido llamadas entonces anótese en mi correo presidencia arroba sanvicente punto com punto co presidencia arroba sanvicente punto com punto co y repito mi teléfono porque estoy dispuesto para todo el que necesite o considere que le sirve mi orientación es 320-693-373 personas que están tiradas en una cama por un problema reumatológico con unas inflamaciones con unos dolores irresistibles y desde luego tomando mucho medicamento sin resultados entonces cuando uno observa que en termalismo una de las patologías las alteraciones de salud que más efectos positivos tiene y más rápidos son la reumatología de hecho en europa los el 40% de la población que visita los termales es con problemas de reumatología todos sabemos que allá hay las estaciones que hay unas estaciones demasiado frías y que hay otra que es también muy fresca entonces la gente tiene problemas reumatológicos además porque pues obviamente la acidez del medio interno eso no es ajeno a ninguna población de aquí del país o del mundo cuando el ácido úrico y la urea y el cloro se acumulan en el organismo va generando cristales se va cristalizando y va produciendo la inflamación el dolor y obviamente las discapacidades que muchas personas ya no pueden caminar que no pueden dar el paso que los ve uno restringidos en los pasitos porque las dificultades para caminar son horribles por los dolores que sufren eso lo podíamos solucionar en un alto porcentaje si nuestros profesionales hubieran tenido la oportunidad en tan largos años de estudio en las facultades de medicina de haber accedido a la información de la hidrología médica termal por eso yo invito quien quiera, quien esté interesado, yo con mucho gusto le comparto la información le comparto libros que tengo donde pueden observar lo que está ya documentado, soportado y obviamente los resultados que yo tengo a nivel nacional por ejemplo a Termal de San Vicente donde tenemos el peeling que tiene las dos connotaciones, las dos lecturas una de estética y otra de terapéutica la terapéutica pues obviamente es bajar más el nivel, que ya lo había dicho de donde acostamos la persona, le hacemos una cobertura total con una arena rica en minerales porque está en vapor termal y con una temperatura alta de acuerdo a que la persona pues también la resista no es para que la persona vaya a someterse a una quemadura pero allí esa temperatura trasciende hacia el interior del organismo 25 veces mayor, que ya también lo dije con más rapidez que temperatura caliente seca como hay unos minerales, eso activa la capacidad reaccional del organismo permiten relajar, sedar en el turco natural como se acelera la desintoxicación porque la eliminación hasta de 725 gramos de agua con arrastre de sustancias tóxicas van permitiendo alivianar el problema del organismo de la intoxicación en especial en la eliminación de ácido úrico, de úrea y cloro y obviamente esas dos terapias acompañadas de la marcha en las piscinas cualquiera que sea de las piscinas obviamente que las aguas ácidas hay que tener mucho cuidado porque no se debe inhalar el vapor porque se consume el oxígeno y lo que iríamos a inhalar sería ácido sulfírico que es un tóxico pero hacer marcha, no quedarse sentados por ejemplo allí vemos gente muy tranquila sentada allí, claro, y rico, delicioso pero si hacemos la marcha en la piscina como es una agua pesada hacemos un esfuerzo en todas las articulaciones y vamos a tener una irrigación de líquido sinovial a todos los huesos cartílago que nos va a permitir lubricar y obviamente eliminar la rigidez que se va formando en los miembros inferiores usted puede observar como una persona con una espasticidad severa llámese por problemas reumatológicos por un problema de esclerosis múltiple por un problema de Parkinson dentro de esta agua a cierta temperatura y de una vez puede empezar a hacerle movimientos en las articulaciones sin que sienta dolor al no sentir dolor hay una reacción del cerebro hay una recordación de cómo era el movimiento normal y hay una aceptación tácita de recibir el tratamiento entonces los resultados en las personas son rapidísimos se ven en términos de tiempo muy cortos sin tener que acudir a una pasta y le da miedo dejar las pastas los analgésicos que trabajan por unas horas pero que no eliminan el origen del daño sino que por el contrario si palian el dolor pero generan mayor intoxicación y mayor daño entonces que cada pasta se la tomen con un vaso de esta agua y vamos a ver cómo hay unos resultados de maravilla no por la pasta sino por los minerales que contiene esta agua por la conductividad eléctrica por la cantidad de oxígeno que tiene que es superior a cualquiera de las aguas del mercado antes de continuar quiero comentarles la pena que siento porque los colombianos que necesitamos todos conocer del tema del termalismo de la hidrología médica termal el SENA nacional y lo regional cuenta con las memorias de la jornada mundial de termalismo que yo traje en el año 2001 y del curso internacional que traje a finales de 2001 hasta el julio del 2002 y esta es la hora que no las han publicado hagan la cuenta hace 11 años y no las han publicado eso es una yo lo que quería era que a través de cada regional se publicaran para que la gente se entere para que la gente en cada región presione a sus gobernantes a sus concejales a sus diputados y a sus congresistas para que procuren el desarrollo del termalismo en Colombia la ingesta de esta agua 10 vasos diarios 12 en ayunas 2 media hora antes de cada comida y el resto en los intermedios y si ha tomado muchos medicamentos y la intoxicación es muy elevada la recomendación es que la primera semana la tercera la quinta y la séptima semana se tome 6 vasos en ayunas con intervalos de 15 minutos vamos a ver como se acelera la desintoxicación que es lo que hacen los bicarbonatos el calcio y el sodio iónicos vivos biodisponibles de absorción inmediata anoche me llamaba una señora de los quebradas que vio el programa a los 8 días me decía hace 7 años tengo un problema de artritis pero yo no he podido ver mejorías pues claro que no las va a ver porque los medicamentos que están fabricados para ese tipo de dolencias simplemente están diseñados para que palie el problema con todo el respeto que tienen esas empresas tan poderosas de laboratorios los profesionales que los prescriben es más efectivo eliminar ese ácido úrico esa urea y ese cloro con la ingesta de esta agua y regular la acidez del medio interno activar unos mecanismos de defensa y obviamente permitir que el organismo tenga condiciones adecuadas ahora allá en los termales hay un ambiente sereno apacible un ambiente muy acogedor un aire sin usar que nos permite que los ácidos volátiles que se producen por el metabolismo del organismo a raíz de la inhalación de ese aire impoluto sin usar pues obviamente el pulmón tenga condiciones más positivas de eliminarlo lo mismo los ácidos no volátiles que se producen por el proceso incompleto de los hidratos de carbono o de las grasas entonces el riñón necesita tener una irrigación adecuada de 1.3 litros por minuto tener los medios de eliminar esos ácidos no volátiles que son producidos por los malos procesos de los hidratos de carbono y de las grasas ¿cuántas personas quisieran tener esa información y poder acceder a este recurso? lo consiguen en muchas partes del país ya les di mi correo ya les di mi teléfono y obviamente estoy dispuesto para todas las personas y no se preocupen para decirme tienen que consignar X o Y pesos para atenderles no por el contrario con todo el cariño con todo el amor lo hago de atender a la gente que considere que pueda ser útil mi sugerencia mi orientación yo he dado conferencias mire a raíz de unos unos testimonios desde hace unos 7 años que ya se empezaron a verificar en Barranca Bermeja y de otros en el Casanare en varias partes en Yopal Aguazul en Trinidad en Unchía en Tauramena en Maní en varias partes del Casanare se produjo una invitación para que yo fuera a Arizona a Estados Unidos a dar una conferencia pero he dado conferencias en Bogotá Medellín Cartagena Barranquilla en Cali en Ibagué en Armenia en Manizales en Bogotá en San Gil en Barranca en Bucaramanga en Cúcuta en muchas partes he dado conferencias con el fin de que la gente acceda a la información que la ponga en práctica y se beneficie de este recurso natural que seguramente como tantas veces lo repito en el subsuelo colombiano habrán muchas fuentes de aguas minerales naturales mejores que las que importamos de Europa y obviamente hay 310 fuentes que ya lo he recalcado hasta la saciedad y lo sigo recalcando en Colombia desperdiciadas por falta del conocimiento sobre la hidrología médica termal si desde luego eso es lo que yo busco lo que procuro que cada día la gente se informe más y le exija a todo su entorno familiar social gobernantes legisladores a que procuren que este recurso esta riqueza que tenemos en Colombia se desarrolla en condiciones adecuadas cuando uno va a un centro termal y lo pueden buscar por internet en Europa toda la gente llega con fórmula médica o sea el alto porcentaje los que van de manera recreativa son pocos porque cada centro termal está debidamente dirigido por un médico especializado en el tema que pena que yo conseguí 8 cupos para que fueran médicos a Alemania hace 12 años y no hubo a quien mandar valía 24 dólares el curso con dormida con comida y el curso diarios y no hubo a quien mandar unos porque no sabían el inglés y otros porque decían no ya estoy en lo mío ya yo de aquí ya no tengo interés en más nada por el contrario conocimientos que podamos adquirir llámese quien sea en el área que sea no sobran y por el contrario si nos van a beneficiar mucho y en especial en nuestro país donde tenemos un servicio de salud tan precario y hay una insensibilidad humana tan exagerada de personajes que no no tienen consideración con las pacientes que llegan a buscar los servicios de salud